Bueno, continuemos Interesante ¿Lloraste? Se supone que eso era difícil ¿Lloraste? 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 Bueno. Seguro que esto no es buena forma. Seguro que esto no es bueno. Entendido. Lo voy a cuidar. Comandante, fuera. Vamos allá. Seguro que no está pensado para hacer un tapo. Tampoco a venir. ¿Por qué hay catapulta? ¿What? Bueno. No sé muy bien cómo vamos a llevar aquí. No hay más plataformas. Bueno, vamos por ahí. No hay más enemigos. No hay más enemigos. No hay más enemigos. Gracias. No me dan. No me dan el punto. ¿Vamos? Perdón. La meta me necesita. Llegaré. Llegaré. Eh, parece que sí. Aquí. ¡Eh! Es la parte inferior, ¿no? Eh. No. 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 ¡Ach! ¡Vamos a ver! Otra vez está pillado. Vamos a ver sus pocas. Vamos a ver. ¿Qué decíamos que teníamos que hacer? ¿Qué? Desactivar el generador de laboratorio. Energía de trago. Claro. Claro. Espera. Espera. Bueno, luego lo probé. Esto es desde el otro lado, así que no me voy a dejar. Bueno. ¿Es Boca? No puede ser. Ah, vale, no la sabe. Puedes encontrarla en algún lado. Ok, bombias. Ah, esa es buena. Pero no creo que me sea que ha funcionado. No. Pero está cerrado. Ah, para que quise. Oh. Eres un noob. Vale. Pues... somos un noob. Un noob. Ah, que no se puede usar. Pues nada, arenas. Eres. Ay... ¿Y el ascensor ensay dónde está? está abajo un bar No? Ah, vale. Mmm... Bueno, será que estoy guanajando? ¿Verdad? A ver... No voy a llegar. Perfecto. Ah... Mmm... Perfecto, aquí va. Tengo que desactivar eso. Mmm... ¿Verdad? 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 Ah! Ah! Uh! Ah! 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 Me imagino que tengo que llegar a ir para quitarlo de la otra casa. A ver, la habilidad, muy bien. Estamos por aquí. No. Me dice algo ahí, pero no sé qué es. Desplegar? El planeador, barra espaciadora. No, de acuerdo. Vamos a abrir, señor. ¿Cómo cojones? Vamos a entrar aquí. Acá vamos a dar. Deja a ver. Ahí hay un flujo. Qué patas de abajo. Deja a ver aquí. No, no hay. Hay un flujo que no estoy viendo. Todo. Y es muy seguramente que me paré ahí. ¿Qué será esta? No, esta es la misma. Me quedo así, me quedo así. ¿Pero este es el mismo? Igual, es que tengo que hacer algo desde aquí. Esa te deja ahí, eso te deja aquí. Ahí ya tenemos el control. ¡Joder! ¡Perdón, Sara! Esa te deja ahí, esto te deja aquí. Tenemos ahí ese, hay uno que pasa por ahí detrás, que tiene que venir de algún punto de abajo. Ahí sale de la puerta, así que por ahí no puede ser. Y luego el otro sale desde abajo hacia allí. Es como si fuese desde el ascenso. Pero desde detrás de esto, no desde aquí. ¡Qué lío! ¡Qué lío, señores! ¡Qué lío! Me imagino con... gasto enserio desde allá vale pues vamos a analizar la zona del principio de todo este va a ser pinta bien pinta bien pero no me tiras no es no es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Gracias! Vale. Ok, ese portal. Ok. Vale. Vale, tiras. Ay, mucho simpiciado. Vale. No, gracias. Hola, rapazes. Vamos a hacer un poco de fiesta aquí. Vale. Vamos a intentar ir. A por el punto de... ¡Ay! Es un muro. A por el punto de dominio, venga. Golems, golems, golems everywhere. Vale. ¿Arribas en ese cubo? ¿Y cómo llego yo a ese cubo? No... joder, justo por el medio. Aaaaah. Tiene pinta de ser un sitio fácilmente alcanzable... con el grifo... que no tengo. Ay... Pues nada. Vuelto a la misión original. Ah... Se puede saltar desde ahí. Vale. Vamos a intentarlo, entonces. Sí, cuela, cuela. Y si no... No. Ah... Bueno. Tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo. ¿Qué sos? Falta el Derenkis. No importa lo tanto inestable. No importa lo tanto inestable. No importa lo tanto inestable. Aplausos. No importa lo tanto inestable. No importa lo tanto inestable. Bueno, es que estoy lejísimos de donde quería estar. Aaaaah. No importa lo tanto. Ahora cómo vuelvo. Bueno, pues Creo que voy a aprovechar la ocasión Para dejarlo Por hoy Otro día más